Música Me hace la cariño, mirada es perdida, me siento cumplida. Quien se ha corrido, quien se ha perdido, no es mi vida. Quien se ha perdido, quien se ha perdido. Quien se ha perdido, quien se ha perdido. Esto duele mucho, tu cuerpo ya no es. Hoy te encuentras, me siento, que tengo tu vida. Quien se ha perdido, quien se ha perdido. 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 ¡Adiós, Jesucristo! ¡Adiós! 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 Hoy te encuentras perdida, te pierdo tu vida y yo muy contento Que tu cuerpo se seque, y de repente, no te pierdas todo ¡Ey! 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 ¡Stephanie!